Esta mirada que estábamos viendo, esto acaba de suceder, o sea, mientras estés viendo el programa van a estar las repercusiones respecto a este paso. Es entendible que ya estamos entrando en la etapa final de las negociaciones para dar por cerrada la operación militar. Rusia trabaja en esos términos militares, digamos, la operación militar es para sentar a la delegación ucraniana a negociar. Ucrania ha roto todos los acuerdos de Minsk, que son los que llevaron a esta operación militar. Los acuerdos de Minsk que estaban firmados en el año 2015 y que Ucrania ha violado constantemente, realizando una limpieza étnica contra dos provincias que ahora son repúblicas independientes, que es Lugan y Danesk. Es muy raro escuchar esto en medios de comunicación argentinos masivos, porque bueno, la idea es silenciar, la idea es mostrar Putin malo, rusos malos, occidente bueno, Zelensky como un héroe. Recuerdo que incluso hasta hay militantes, formadores de opinión más o menos involucrados con el progresismo que hablan de que Zelensky es casi un allende. Por Dios, por Dios. Nos metemos con este trabajo después de repasar estas conversaciones que se están realizando en Estambul. Casi un programa de política internacional completo, a mí me encanta, me dedico mucho a eso y a veces tengo muchas ganas de hacer solamente eso, pero bueno, también el contexto local nos empuja a hablar mucho de lo que pasa también en nuestras provincias, en nuestro día a día. Les contaba, política internacional, Ucrania, Rusia, este trabajo que ha realizado el colectivo Cuba Información respecto a la censura, la guerra y lo que nosotros estamos desconociendo de una mirada multipolar respecto a este blanqueamiento que se hace en medios occidentales de nazis. Uno se pregunta cómo la Alemania nazis llegó a hacer esas atrocidades y hoy estamos recibiendo una lección de la historia a mano abierta. Bueno, así se blanquea nazis, así se blanquea a los nazis, limpiándoles la cara en medios de comunicación masivos o presentándolos como héroes. Todo este trabajo que se viene haciendo desde el 2015 cuando triunfa, en realidad triunfa en el 2014, pero en el 2015 empieza oficialmente la guerra contra Danx y contra Lugansk en esta región que se llama el Donbass en Ucrania. Y ahí empieza ese derrotero de guerra contra su propio pueblo que realiza Ucrania con un bombardeo incesante del cual nadie habla en medios de comunicación latinoamericanos, argentinos o por lo menos occidentales. No se sabe nada de esa guerra de 8 años que sigue hoy en esa parte de Europa. Porque bueno, era una guerra en la cual Occidente no solamente estaba involucrado, sino que necesitaba que se llevara adelante esa limpieza étnica que ha finalizado el 24 de febrero, cuando Rusia interviene pragmáticamente en defensa de esas provincias que ahora son repúblicas, las repúblicas separatistas, repúblicas independientes, Lugans y Danes, recuerden esos nombres, y que nos meten en este nuevo escenario de sanciones económicas, de un mundo multipolar en el cual el dólar empieza a perder peso y por otro lado lo del PetroJuan, que es lo que más está provocando un movimiento muy a largo plazo. Imagínense las potencias petroleras que ya no van a tomar al dólar como referencia. Es casi la caída del Bretton Woods, un acuerdo que está desde la década del 73, del año 73, precisamente cuando se rompe el patrón oro con el cual Estados Unidos empieza a emitir, 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 y se transforma en lo que es hoy un país deudor completamente envilecido y sin capacidad de realizar nada más que su derrotero de guerra, muerte y destrucción con el cual ha sembrado Latinoamérica en los últimos 50 años. O sea, si hay alguien que acá no puede decir absolutamente nada es Estados Unidos, porque es un país que ha sembrado de bombas y destrucción. Incluso la propia Europa, hace poco tiempo se cumplieron otro aniversario más muy luctuoso de lo que fue el bombardeo a Belgrado. Imagínense que hay mucha gente que está viendo hoy nuestro programa que no tiene idea de que existía un país que se llamaba República Federativa de Yugoslavia. Ese país fue partido prácticamente en 15 naciones por parte de la OTAN. Se acaba de cumplir muy poco tiempo. El viento nos empuja. Arrancamos con Ucrania, el Ministerio de la Verdad. Un trabajo de nuestros amigos de Cuba Información desde España para todo el mundo. Cuba Información. En torno a la guerra en Ucrania, los medios y gobiernos occidentales nos prohíben leer otro libro que el escrito por la OTAN. Los medios rusos que durante años han sido espacio para analistas internacionales críticos han sido prohibidos por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros aliados. Su señal abierta, sus canales YouTube y todas sus redes sociales, sin decisión judicial alguna. Google ha borrado de su buscador sus contenidos anteriores, su hemeroteca, para reescribir la historia como el Ministerio de la Verdad de la novela 1984. Los medios aplican una censura estricta, dejando, eso sí, algunos espacios testimoniales que justifiquen su falsa pluralidad. Liuz Ibaiya, politóloga rusa, se enfrentaba a una jauría en el Canal Español 4. Al denunciar los ocho años de bombardeos ucranianos en Donbass, tuvo que escuchar que eran matices irrelevantes. Me parece un auténtico insulto que empecemos con matices irrelevantes ante una situación que es tan sumamente clara, que no permite tomar blancos y negros. Es tan evidente aquí quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Precisamente por relatar la situación en Donbass, el diario francés Le Figaro censuró un reportaje de su corresponsal Annelo Bunel. El coronel español Pedro Baños decidió abandonar sus apariciones en televisión tras recibir serias amenazas. La razón, el tono neutral de sus análisis sobre el conflicto. YouTube ha censurado no solo a medios y periodistas de Rusia con millones de seguidores. También documentales como Ukrainian Fire, de Oliver Stone, realizado hace ya seis años. Twitter ha etiquetado como medios afiliados al gobierno ruso las cuentas de todo periodista que haya colaborado en algún momento con algún canal público ruso. Es la estrella amarilla con la que marcarlos profesionalmente de cara al futuro. Para la propaganda de guerra contra Rusia en la red TikTok, Joe Biden convocó a los 30 tiktokers más influyentes, dándoles un mensaje claro a difundir. El culpable de la inflación en Estados Unidos es Putin. Facebook e Instagram han levantado la prohibición de los mensajes de odio si estos son contra Rusia, permitiéndose los llamados a matar a los presidentes ruso y bielorruso y los elogios al regimiento nazi ucraniano Azov. Las redes permiten y jalean este odio antirruso. Políticos como el senador estadounidense Lindsey Graham han pedido en Twitter el asesinato del presidente Vladimir Putin, sin que la red les haya limitado. En medios serios, como NBC News, un reportero proponía un ataque de la OTAN a convoyes rusos, o lo que es casi lo mismo, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La periodista rusa que protestó en televisión contra Putin y a la que sólo le han impuesto una multa es ya una estrella mundial. Pero sobre un periodista europeo, el vasco Pablo González, que lleva casi un mes encarcelado e incomunicado en Polonia, acusado de ser espía ruso por informar sobre el drama en Donbass, el silencio mediático es casi absoluto. El periódico catalán La Vanguardia realizaba una promoción comercial con el lema Stop Putin, la desinformación nos quiere divididos. Traducido, la unidad contra el único villano, Rusia, requiere aplastar toda información y opinión que contradiga la versión oficial europea. Borrando para ello, por ejemplo, los crímenes de nuestro aliado, Ucrania. El diario Español ABC eliminaba las noticias que había publicado en 2016 sobre violaciones a niños y niñas por parte del ejército de Kiev. Llaman Centro para el Mantenimiento de la Paz a una base de entrenamiento de mercenarios. Palabra, por cierto, prohibida en los medios. Son combatientes extranjeros. Así despedía la entrevista a uno de ellos una reportera española. Bueno, pues esta misma tarde él se marcha en un autobús hacia España, en un autobús que se ha preparado con refugiados ucranianos y en el que van a ir algunos de los combatientes extranjeros españoles. Este mercenario de ultraderecha regresará a su casa sin ser detenido ni interrogado, sin pasar el calvario policial y judicial que sufrieron ocho milicianos de izquierda al regreso de Donbass en 2015, tras ser etiquetados por los medios españoles como prorrusos. ¿Algún informativo ha hablado sobre Farudín Sarafmal, presentador ucraniano que en directo hizo un llamamiento a degollar a todos los niños rusos? ¿Y sobre Genadi Druyenka, director de un hospital móvil de voluntarios que ordenó castrar a los soldados rusos por ser cucarachas? ¿Y sobre los actos de humillación pública en Ucrania a personas gitanas pintadas de verde y atadas a postes? Nada. El regimiento Azov, compuesto por neonazis, es una fuerza voluntaria de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus miembros, nazis, son entrevistados, como si tal cosa, por medios como la CNN. Azov ha recibido armas de gobiernos europeos como el de España, compradas con mil millones de euros del Fondo Europeo en apoyo, no se rían, ¿no?, a la paz. En el Canal Español 4, un experto daba con toda tranquilidad lecciones de cómo emplear este armamento para matar más rusos. Soy optimista, pero de una manera nada más, ¿eh?, de matar más rusos. Porque el pueblo ucraniano lo necesita para poder llegar a una buena negociación. En Portugal, un juez ha levantado al neonazi Mario Machado la obligación que tenía de presentarse quincenalmente, al haberse ofrecido a ir a Ucrania para brindar, sigan controlando la risa, ayuda humanitaria. Que el presidente Vlodomir Zelensky haya otorgado el título de héroe nacional de Ucrania a Dimitro Kotsubail, líder del grupo paramilitar Pravi-Secta, artífice de la masacre de los sindicatos de Odessa en 2014, en la que 46 personas fueron quemadas vivas, no lo oirán. Que el señor... ¡Gracias!